bueno campero lo primero de todo deciros que buenos días que paséis un feliz viernes y esta mañana he venido que me han llamado de aquí de un pantano que para venir a sacarle a sacarle los conejos ya voy a venir a verlo y el lunes el lunes vendremos con los bichos y los sacaremos mirar camperos como llevan el sembrado mirar como llevan el sembrado y los conejos no han empezado por aquí y lo llevan a raya vamos a ver cómo está la pared de un pantal mira por ahí por el pib como van corriendo y 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 lleva dos doble vallas lleva uno por aquí y otra por fuera y 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 a ver si para si dejan el sembrado si los dejan se limpia en el bancar como se nota el corte de lo que llevan conmigo bueno campero pues vamos a echarle un vistacillo y y y el lunes por la mañana empezaremos a darle traya a darle traya aquí duro que que dejen el sembrado que pueda el hombre recoger algo y gente lo dicho que paséis un feliz viernes y siempre siempre para arriba os queremos